Desde Río Cuarto, para todo el país, llega Pasión de Sábado en este debut. Bienvenido, llega para ustedes, Caru. Levantamos las palmas, esta noche en Luján, Santa Rita. Saludos para mi amigo Soma. Estoy cansado de pensarte, con el pecho roto. Ay, sol, pero hace frío desde que no estás. Me paso tomando, mirando tus fotos, queriendo borrarlas, pero no me dan. Hubiera dicho lo que siento, pa' no dejarla guardado. Los besos que no te di, te los hubiera robado. Extrañarte me tiene con los ojos colorado. Fue lo mismo estar solo, que estar solo enamorado. Dije que te olvidé, pero no te había olvidado. Ay, 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 también dije que te superé. Y no te había superado. Borracho, dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado. Ay, 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 también dije que te superé. Y no te había superado. Levantamos las palmas arriba. ¡Eso! Saludos para la gente de Río Cuarto, Lincoln. ¡Eso! Muy pronto, Lincoln. ¡Eso! Y entrando en la disco la miré, y la miré, y la miré. Estaba bailando sola, bailando sola. Me le pegué, y me pegué, y me pegué. Y así se fueron las horas, un par de horas. Dime, sin pena, solo dime. Dime, dime lo que quieras, pero es que yo te olvide. Cuando uno está tomado, las palabras no olviden. Hoy te pido perdón. Si algún día, borracho, dije que te olvidé. Pero no te había olvidado. Ay, 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 también dije que te superé. Y no te había superado. Borracho, dije que ya te olvidé. Pero no te había olvidado. Ay, 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 también dije que te superé. Y no te había superado. Borracho, dije que ya te olvidé. Borracho, dije que ya te olvidé. Pero no te había olvidado. Ay, 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 también dije que te superé. Y no te había superado. No, 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 no. Vamos arriba, muchísimas gracias. Vamos con Caru. Caru, ¿no? Caru. Caru. Ah, perfecto. Caru, entonces, bienvenido. ¿Cómo está?